Música Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Como bien sabréis, los que visteis el vídeo anterior, os prometí este vídeo, ¿no? Hablando sobre la manita que le han dosado el Arsenal al FC Barcelona y las declaraciones de Xavi. Bueno, declaraciones, lloros de Xavi. Hablando del anterior vídeo, dejadme nada, unos segundos, ¿no? Quería daros las gracias infinitas por cómo estáis apoyando al vídeo, la gente que se está suscribiendo, la gente que comenta, que deja su like, gracias infinitas. En serio, se nota que el fútbol está aquí a la vuelta de la esquina. Me refiero a la liga, a la temporada oficial. Pero que estos partidos también, pues de alguna manera, levantan ilusión, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso de la comunidad que tengo. Y nada, chicos, que sois los mejores. Pero basta, basta de ñoñerías y vamos al turrón. Como bien digo, este vídeo os lo prometí. 5-3, ganó el Arsenal al FC Barcelona. Con un detalle que me parece significativo, ¿no? El Barcelona jugó de blanco. Supongo, bueno, yo me imagino, ¿no? A Laporta y a toda esta gente decidiendo el color de la segunda equipación. Blanco, a ver si se nos pega algo del Real Madrid, ¿no? Y que la primera vez que te la pones te metan 5, ¿no? Pues es un poco como para replanteárselo. Pero lo mejor no fue el resultado, que también estuvo crema. Pero imagínate, ¿no? Xavi termina el partido. Y se queja de la intensidad del Arsenal. De hecho, se lo recrimina, ¿no? A Mikel Arteta, entrenador del Arsenal. También español, ¿no? Yo me he quedado a cuadros. A cuadros, ¿eh? Con los lloros. Ya no solamente por la intensidad, sino también hablando de las faltas tácticas. Un batiburrillo de cosas. Este hombre no se cansa de hacer el ridículo, ¿eh? No llega al nivel de un J. Jordi. No, además fue un grandísimo futbolista. Un mediocampista gigante, ¿no? Un creador de juego muy bueno. Yo he disfrutado con él en la selección española. Pero, chico... Hay gente que debería de estar un poquito más callada. Por supuesto, Arteta contestó a Xavi. No te creas tú que Arteta dijo, ¿cómo? Me voy a callar. No, 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 no. Estamos hablando del subcampeón de la Premier League, que la perdieron por culpa de ellos mismos. Y vamos a hacer paralelismos, ¿no? Porque el Barcelona ha jugado muchísimas pretemporadas a lo largo de su historia. Y Xavi con esta creo que es la tercera o la segunda pretemporada. ¿Sabéis qué pasó el año pasado en pretemporada? Pues que, entre otras cosas, nos ganaron. Nos ganaron en Estados Unidos, ¿no? Y vamos a evaluar el nivel de intensidad que tenía el Barcelona en un partido amistoso. Para comparar, simplemente. Declaraciones suyas y demás. Bueno, bueno, bueno. Ahora veremos. Lo que yo os voy a pedir es que os hagáis las palomitas. Porque también vamos a reaccionar a algún que otro comentario de culé ardido. Y nada, vamos a reaccionar a todo ello. No sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal e importantísimos. Porque gracias a ellos, YouTube nos recomienda a más madridistas y hacemos crecer la familia. Así que si te gusta el canal y te gusta el contenido, deja el tuyo. Totalmente gratis. Y dicho esto, empezamos con el vídeo que viene calentito. He intentado encontrar un clip donde Xavi diera estas declaraciones. Pero no lo he encontrado. Así que me he ido a un artículo donde recoge todo lo que ha dicho Xavi. Y estamos viendo que el título ya es... Bueno. Xavi, parecía un partido de Champions. Y venimos de un virus. Esto no es normal. Lo que no es normal, Xavi, es que cada partido con nivel Champions lo pierdas. No. A ver, que lo entiendo. Estamos hablando de alguien que en las dos veces que ha jugado Champions no ha sido capaz de pasar. De fase de grupos. Así que, en ese sentido, puedo llegar a empatizar con Xavi Hernández. Vamos a ir directamente a las declaraciones. Ha sido un partido muy bueno para el espectáculo. No tanto para los entrenadores. Ha sido un ida y vuelta. Se ha notado que estaban mucho más rodados que nosotros. El Manchester también estaba mucho más rodado que el Real Madrid. Y bueno, no la olían en la primera parte. Luego ya con los cambios se igualó un poco las fuerzas. Pero vamos. 0-2 y a casa, ¿no? Y no lloramos. Hemos estado tiernos en defensa. Bueno. Bueno. Ahora veremos qué tan tiernos ha estado en defensa, ¿vale? Quedarse con esa frase. Hemos estado tiernos en defensa. ¿Vale? A ver si es verdad o no. Hemos dejado de contar con Gabi y Lenglet con molestias. Gente que ha jugado con posiciones que no son las suyas naturales. Hemos visto cosas positivas y otras que no tanto. Estaban mucho más rodados que nosotros. Vuelve a recalcar, ¿no? Él no puede decir han sido mejores y ya está. Le dije al final del partido a Arteta, supongo, que parecía un partido de Champions. Porque la intensidad que pusieron no era normal para un amistoso. Pero entiendo que todos quieren ganar. Para nosotros era el primer partido. Y veníamos con un virus. Para los fans, la Premier es espectacular. No sé qué pintaba eso ahí, pero bueno. La nuestra no me ha sorprendido. Se refiere a la intensidad. La suya sí. No es normal tanta intensidad ni tantas faltas tácticas. Todos queremos competir. Pero esto es un amistoso. Ellos están a otro ritmo de intensidad. Otra vez lo dice, ¿no? Se han visto cosas positivas y estoy contento en general. Pues cinco, macho. Resultado, aparte, las conclusiones son positivas. ¿Qué vas a decir? No tuvo que ver. El motivo principal estuvo en la diferencia de ritmo y de rodaje. Lo de las faltas tácticas me parece un chiste de mal gusto. Y lo de la intensidad ya es de camisa de fuerza. Yo entiendo que Xavi está acostumbrado que, por lo menos en la Liga Española, vaya los equipos de turno y le pongan una alfombra roja. Pero, chico, estás hablando contra un equipo grande, una institución como el Arsenal. No te van a dejar pasar. Pero bueno, estamos hablando de Xavi el jardinero, ¿no? El que le gusta el césped a unos milímetros concretos. Al que le guste que esté mojado para que corra el balón. El que se queja si está seco. También ha dicho más cosas, pero son tantas que no recuerdo. Lo último es la intensidad y las faltas tácticas. A este hombre hay, no sé, que hacerle un monumento en la mansión de Guardiola. Vamos rápidamente a ver qué contestó Arteta, ¿no? Que dijo lo siguiente. En el momento que el Barça marca un gol y hace una falta, tres puntos suspensivos. El técnico, el Arsenal, responde a Xavi. Vamos a ver a qué se refiere. Mikel Arteta justifica, ¿no? La competitividad y la intensidad que se vio de sus jugadores frente al Barça, ¿no? El fútbol pertenece a los jugadores. Son muy competitivos. Estamos jugando ante 70.000 personas. Y el jugador se revela. No está en nuestras manos. Podemos tener nuestras ideas. Pero en el momento en el que balón ha empezado a rodar. Que ellos han marcado un gol, se refiere al Barça, ¿no? Y que han hecho una falta, se ha visto un cambio. Se refiere a sus jugadores. El Barça empieza ganando con gol de Lewandowski, ¿no? Hacen una falta así un poco fea. Y es cuando los jugadores, por motivación propia, van a poner el partido a muerte. ¿No? Para ganar, para marcar goles. No vas a pasar por encima mía. En fin, lo que Arteta quiere decir que eso se escapa, ¿no? A sus manos. Que los jugadores quisieron ir fuerte. Y así fue. Le metieron 5 al Barça. ¿Qué más quieres? Lo que tenéis aquí en pantalla es la intensidad de Ronald Araujo, ¿vale? Vamos, vamos a verlo, majos. Bueno, ahí vemos como barre, ¿no? Creo que ha sido a Havertz. Pero esperarse, esperarse. Es que mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? Toca primero. Fijarse. Fijarse lo que toca primero. El tobillo, además, ¿eh? Y luego ya se lleva el balón. Bueno, pues esto es el amigo Ronald Araujo. Pero hay una muchísimo peor. ¡Pum! Normal, normal que Gabriel Jesús se queje. O sea, es que es totalmente normal. Es que... Y se queja la... Xavi, Xavi, ¿eh? Hace falta tener la cara más dura que el cemento armado para quejarse de la intensidad del Arsenal y tener a un carnicero como Araujo, que es a lo que se dedica cuando no puede contra el rival. Lo hemos visto con Vinicius. Cuando puede con Vinicius es el oso Yogi. Y cuando Vinicius le hace un descosido, pues bueno, ya no es tan amigable, ¿verdad? Pero ¿quién no se acuerda de esto? Real Madrid-Barcelona. Partido de pretemporada. Ganó el Barcelona 1-0. Poniendo sobre la pista mucha, mucha intensidad. La tenía Vinicius. Y pasa esto, ¿vale? Primero que lo intenta cazar. Fijaos a qué altura va esa planta. ¿De acuerdo? Sigue Vinicius. Fijarse en Sergio Busquets. Justamente detrás suyo, ¿vale? Es... Lamentable. Vamos a verlo en movimiento. No lo puede cazar, aunque Vinicius por poco pierde ahí el equilibrio. Y el último ya... Es que no puede ser. No puede ser, ¿eh? Despejan el balón y tal. Y encima se quejan. Encima se quejan, macho. Es que encima estaban diciendo... Pero oye, Vinicius, ¿cómo te quejas tanto? ¿Cómo te quejas tanto, Vini? Mira, Xavi. Cuando hables de intensidad... Macho. Tápate la boca. Di que habéis perdido. Que han sido mejores. Deja de llorar. Cuando a ustedes se os iba la vida por ganar un clásico. En pretemporada y como tú los llamas. Amistoso. Anda, anda. Por cierto, nosotros hemos fichado a José Lu y a Bellingham. Y ya han marcado. Están brillando. Quiero ver a Ikaigundogan. A ver... ¿Jugó ayer? El Barcelona es un meme, pero intenta serlo también en pretemporada. Si no existieran, habría que inventarlos. En fin, chicos. Por aquí se va a quedar el vídeo. No por nada, sino porque quería reaccionar a algunas cuentas antimadridistas. Pero es lo malo. Que son cuentas antimadridistas. No son de culés. Cuando un antimadridista, bueno, gana el Barcelona, le da igual. Lo que quiere es que pierda el Madrid. Lo que quiere es que, bueno, de alguna manera el Real Madrid salga humillado. Cuando el humillado es el Barça, pues ni se pronuncia ni nada. Viven del Real Madrid. A eso me refiero muchas veces con lo de... Van a mamar fuerte. Estoy deseando que llegue el clásico de pretemporada. A ver qué excusa ponen. Seguramente, Xavi, tengo un cuaderno con excusas inventadas y demás. Muy útiles para cada ocasión. Y deseando que empiece también la temporada. Porque nos lo vamos a pasar increíblemente bien. Hacedme caso. En fin, chicos. Como bien digo. Ya ahora sí que sí. Me voy. Dejad en la caja de comentarios vuestras opiniones. Que os ha parecido todo. Espero que os hayáis divertido, que es lo más importante. Y nada, suscríbete, comparte, comenta y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Bueno, primero de todo, sí, buenas noches. Sí, es importante ganar al Madrid y ganar cualquier partido. En el Barça no existen amistosos. Existen oportunidades. Cada partido es un examen. Y más contra el Real Madrid, ¿no? Creo que...